Hoy yo feliz, ya tengo mi telar, lo primero que vamos a hacer es hacer el cálculo de urdimbre. ¿Cuánto mide nuestro peine? ¿Cómo tomamos la medida de nuestro peine? Hola mis creadores, bueno espero que estén todos muy bien. Hoy yo feliz, ya tengo mi telar, con el cual vamos a empezar a hacer muchas cosas lindas e innovadoras o por lo menos vamos a empezar con lo básico. Y hoy lo primero que vamos a hacer es hacer el cálculo de urdimbre. Esto se hace a través de un cálculo, se hace a través de la medida de nuestro peine del telar. Esto es un telar María, un telar de mesa, depende de dónde me estén mirando es cómo lo van a denominar. O un telar de peine. Es como uno de los telares más sencillos. Después de este tenemos ya los telares que vienen con perchadas o en algunos lugares le dicen de cuadro, que son con pedales en los cuales nos facilitan bajar esas perchadas que tienen lisos por donde pasan los hilos. Y ahí hacemos las caladas. Son muchos nombres técnicos pero ya se los van a ir aprendiendo. Las caladas son las aberturas por las cuales yo voy a pasar la trama. Este peine me da posibilidad a dos caladas. Solamente se separan hacia arriba o hacia abajo y podemos hacer como punto base cafetán y después de acuerdo a la combinación de colores que hagamos tanto en urdimbre como en trama, pasamos a hacer otro tipo de puntos que de a poco los vamos a ir aprendiendo. Bueno, pasamos ahora a otra parte que es el urbidor y les voy a enseñar a sacar las medidas. Lo primero que tenemos que saber antes de retirar nuestro telar es cuánto mide nuestro peine. ¿Cómo tomamos la medida de nuestro peine? Con un centímetro o una regla, vamos a ver en un centímetro cuántos hilos nos van a entrar. En este caso, cuántos agujeritos y cuántas ranuras tenemos. Si yo mido este en un centímetro, bueno, que lo vamos a tomar desde acá desde el principio, justo en mi centímetro llega a donde termina la chapita de la cinta métrica. Entonces, tomo ahí y me llega, me toma un agujerito y una ranurita. O sea que el número de mi peine va a ser dos. Dos urdimbres por centímetro, eso quiere decir. Bueno, ahora pasamos al urbidor. Ya teniendo el dato de cuánto mide nuestro peine, ahora necesitamos saber cuánto va a medir la tela o la prenda que queremos hacer. En mi caso, lo que voy a hacer va a medir 75 centímetros de ancho, que es el ancho que me permite el peine del telar, por 1,50 metro de largo. Esas serían las tres medidas bases que tenemos que tener. Entonces, mi tela mide 75 por 1,50 con un número de peine, 2. ¿Cómo hacemos el cálculo ahora? Son dos. Uno para saber la cantidad de urbimbres que tengo que colocar y el otro es saber el largo de esa urbibre. Todo esto lo van a ver acá en el costadito. Se los voy a dejar bien especificado para que eso después ya se lo puedan dejar escrito en algún lado y esa va a ser la fórmula que van a utilizar para siempre para poder calcular la urbibre. Para la cantidad de urbibre necesitamos entonces el ancho de la tela, que dijimos que son 75 centímetros, 0,75, por el número de peine. Nuestro número de peine era 2, entonces nos da un total de 150 hilos. Más le agregamos 2, que eso es el encogimiento, lo que la tela puede achicar. ¿Qué pasa cuando yo ya saqué el total? Porque yo ya tengo en mi peine los 75 centímetros. Seguramente esas 2 urbimbres me van a sobrar. Entonces, en mi caso, esos 2 no se los voy a agregar. ¿Se entiende? Si yo hago una prenda de 35 centímetros, sé que mi peine da para agregarle más, le sumo esos 2 centímetros más. ¿OK? Bueno, en mi caso, entonces, son 150 urbimbres las que tengo que preparar. Bueno, ahora para el largo de la urbibre. Para el largo de la urbibre necesitamos saber el largo de mi tela, o de la labor que yo voy a hacer, en mi caso es 1,50, más 40 centímetros de desperdicio. Ese desperdicio es el que se calcula desde donde colocamos la urbibre, hacia el peine, siempre nos va a quedar un resto que nunca lo vamos a poder hacer llegar. Y lo que necesitamos para atar desde donde comenzamos la tela. Esos son nuestros 2 desperdicios. En el caso de este telar, que es pequeño, son 40 centímetros. Cuando vamos a trabajar en un telar de cuadros, ahí tenemos un poco más de desperdicio, entonces se calcula de 45 en algunos 50 centímetros, ¿sí? Esos desperdicios en realidad son relativos, porque algunos telares pueden hacer un poquito más de llegada hacia el peine, otros no. Y algunos los vamos a usar como flecos, que también es una buena opción. Bueno, y otros. Entonces, tenemos 1,50 más 40 de desperdicio, ya tenemos 1,90. Más el 10% de merma. Esto de la merma también es como el encogimiento del ancho, o sea, nuestros hilos a veces se estiran un poco. Cuando nosotros sacamos la labor, es como que se achica un poquito. Entonces, hay que sumarle ese 10% de merma. Entonces, nos queda un total de 209 centímetros. Esos 9 pueden ser 10. Siempre es preferible agregarle un poquito más para que no nos falte. Entonces, le vamos a poner 210. Ok, empezamos con la urdimbre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hice yo acá? Tomé la medida de los 2,10 metros con un hilo que no es el que yo voy a usar para mi urdimbre. Al contrario, tiene que contrastar mucho porque va a ser mi lana guía. Así la llamamos. ¿Sí? Entonces, acá ya tengo el largo total de lo que tiene que medir mi urdimbre. El urdidor que yo tengo acá es totalmente casero. Me lo hice yo. Lo hice muy grande. Lo hice muy grande. Van a ver que no termina más. Es como muy grande. Pero fue a propósito porque me da la chance a poder hacer urdimbres muy largas. Y si necesito algo más corto, lo puedo realizar igual. Ustedes pueden hacerse uno más cortito y no pasa nada. Esto la que quiera o el que quiera que le explique bien cómo es, le mando un mensajito por Instagram o por YouTube. Que hablando de eso, se tienen que suscribir. Si no se han suscripto, ya. Denle un clic a la campanita. Denle un like al video. Y suscríbanse a mi Instagram que es creando-sin-fronteras. Bueno, continuamos. Entonces, el urdidor es muy fácil de hacerlo. Muy sencillo de hacerlo. Lo que vamos a usar para este urdidor son estos taquitos que yo también los hice en forma casera. Compré una varilla larga y las fui cortando a 10 centímetros. Los cuales van a entrar acá. ¿Sí? En cada uno de estos agujeritos que tiene el urdidor. De acuerdo a las necesidades de mi urdimbre que ahora se las voy a explicar. Mi lana guía. Mi urdidor. Y yo ya acomodé, ¿sí? Los palitos o los sostén de mi urdimbre. Entonces, siempre yo aconsejo comenzar desde uno de los dos extremos, ¿sí? Hacemos un nudito. Comenzamos por este, ¿sí? Ahora, vamos como haciendo zig-zag de un sostén al otro. Y lo que tenemos siempre que tener en cuenta que en nuestra urdimbre tienen que quedar cuatro, ¿sí? Palitos. Para poder hacer un cruce. Que eso es lo fundamental para después poder pasarlo al telar. Ese cruce que nos va a quedar es el que nos va a dar la separación. Qué urdimbre va a ir por el agujerito y qué urdimbre va a ir por la ranurita. Entonces, yo acá tengo mis cuatro palitos para hacer el cruce. Ya se los explico bien, porque con la lanita guía no se van a dar cuenta muy fácil. Ya tenemos entonces toda la guía colocada. Vamos con nuestro hilado. En este caso, mi hilo es un hilo fino, porque yo voy a hacer una prenda que quiero que quede bien calada. Porque es más bien para media estación y verano. Bueno, ajustamos un poquito. Si se nos corre, le hacemos dos nuditos. Si no, con uno está bien. Y seguimos. Todo el recorrido que hizo nuestra lana guía, la hacemos también con nuestro hilado. Cuando llegamos a estas cuatro que hemos dejado para el cruce, lo que hacemos es lo siguiente. Pasamos por el lado de afuera, ¿sí? De las dos guías. Entonces, entramos, salimos por las dos guías restantes, volvemos, volvemos a entrar, ¿sí? Pasamos por las dos, volvemos a entrar y acá lo que hacemos es siempre irnos por este lugar. Entonces, vamos de vuelta. Llego a las cuatro, paso por dos, entro, paso por las otras dos, vuelvo. Vuelvo a pasar, doy la vuelta, vuelvo a pasar por las dos, cruzo hacia adentro y salgo por el mismo lugar que el anterior. Y continúo exactamente el mismo recorrido. Así vamos a hacer las 150 urdimbres que tenemos que hacer para la labor. Cuando llegamos al primer sostén, siempre tienen que mantener lo mismo. ¿En qué sentido? Puedo hacerlo, ¿sí? Desde afuera hacia adentro y seguir. O puedo hacerlo de adentro hacia afuera. Como lo hagan la primera vez, tienen que mantener eso para las 150 urdimbres que van a hacer. ¿Sí? De segunda, vuelvo por las dos, entro, acá se está formando el cruce y salgo siempre por el mismo lugar. Y de vuelta el mismo recorrido. Te los muestro una vez más. Acá, siempre de afuera hacia adentro, en mi caso. Y vuelvo. Le damos al cruce. Paso por las dos, entro. Paso por las dos, me vuelvo. Entro nuevamente. Y salgo por el mismo lugar. Continuamos con nuestra urdimbre. Paso por las dos, entro. 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 se está por terminar ya mi hilo yo sé que si doy toda la vuelta no voy a alcanzar a llegar de vuelta acá donde comencé nunca pero nunca eso es una regla fundamental vayan a hacer un nudo acá en el cruce o entre medio de la urdimbre ese nudo puede ser fatal porque porque se nos puede trabar en el peine y la urdimbre esa siempre nos va a traer dolor de cabeza se nos va a estirar hasta que se va a terminar cortando otra en el cruce corremos mucho riesgo que al tensar porque esta urdimbre va a ir muy tensada en entelar se nos suelte y nos pasa exactamente lo mismo nos quedemos sin esa urdimbre entonces los nudos así ustedes crean que están perdiendo un poco de material no importa porque esto después para algo nos va a servir o para unir o para lo que sea o de última para usarla también después de guía en otra prenda siempre los nudos acá entonces cortamos acá en el principio dejándole un poco hacemos un nudo simple si se nos corre mucho le hacemos dos pero con un nudito que está se sujeta listo y desde ahí volvemos a comenzar con el nuevo hilado si fundamental no hacer nudos en el medio o en el cruce volvemos a comenzar con el otro lo que yo estuve haciendo anteriormente fue contar mis urdimbres contar mis urdimbres y cuando llegué a 50 le le hice un atadito como para saber que acá ya tengo 50 yo ahora tendría que volver a contar volver a hacer otro atadito de 50 y así hasta llegar a mis 210 esto nos sirve de guía para no estar contando todo el tiempo todas las urdimbres si pueden hacerla de 10 pueden hacerla de 20 a 30 de lo que ustedes quieran siempre y cuando sepan de cuánto le están poniendo si o lo pueden ir anotando también otra cosa fundamental que si ustedes me dieron cuando yo lo estaba haciendo es no tensar el hilo entonces cuando yo comienzo si yo tenso esta urdimbre ya el hilo se va estirando y nos va a quedar de menos largo o sea nuestro urdimbre va a ser más chica yo comienzo así siempre el hilado suele tensar si entonces voy soltando para que no me haga esa tensión y a la vez yo voy sujetando si voy sujetando para que cuando de la vuelta no se me estire si yo hago así la urdimbre se tensa entonces lo coloco sujeto y de ahí voy llevando la para que quede de una manera más suelta y obviamente lo ideal es que tenga la misma tensión en todas las urdimbres y vieron yo voy sujetando como apretando la para que no se vaya a ajustar demasiado así seguimos yo vuelvo a contar para ver si ya tengo 50 más y continúo hasta las 150 urdimbre ah 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 completamos nuestras 150 urdimbres ya tengo mis 3 ataditos de 50 cortamos el hilado hacemos otro nudito y acá queda ahora nos vamos al cruce es la parte fundamental de todo esta urdimbre cortamos 4 y lanitas o hilos iguales y vamos a proceder a atar nuestro cruce se van a dar cuenta que el cruce nos queda separado en 4 entonces vamos a separar desde el medio hacia un lado lo atamos tomamos el otro lado también atamos y ya nos van quedando dos separados lo mismo hacemos con la parte de abajo atamos de un lado y atamos del otro no importa que tomen la lana guía esa después se saca no pasa nada algo fundamental es siempre usar tanto para atar como lana guía como las separaciones que hicimos acá siempre un hilado de un color totalmente contrastante para que no nos vayamos a confundir y sin querer después cortemos nuestra urdimbre eso por un lado otro sí o sí recuerden nunca un nudo en el cruce o entre medio de la urdimbre siempre atamos al principio para qué se usa el urdidor para justamente poder armar este cruce que es el que nos va a llevar después todo en el telar y para poder enhebrarlo y para que las urdimbre nos queden todas iguales se puede hacer en forma manual si se puede hacer en forma manual pero cuando son muchas urdimbre es muy costoso ya lo van a ver cuando empecemos a enhebrar el telar que cuando hacemos prendas muy grandes o telas muy anchas necesitamos sí o sí de un urdidor que nos va a facilitar se puede hacer forma casera con algún elemento que tenemos en casa si a veces hasta con patas de silla se puede hacer eso después en otro vídeo se los voy a explicar estos urdidores los venden si también se consiguen o sea vienen más chiquitos como les dije yo este me lo hice el tamaño inmenso y vienen otros que son muy antiguos los tipo tambor que giran pero bueno lo más común sería esto tipo cuadro con los en las perforaciones cada 10 centímetros bueno ahora voy a intentar mostrarles bien cómo quedó el cruce separado y ya sacamos la urdimbre y le digo cómo se saca la urdimbre tomamos nuestra urdimbre y vamos a hacer una trenza como hacemos la trenza hacemos como una especie de anillo si sujetamos el comienzo dejamos un espacio para que vuelva pueda pasar nuestra mano sujetamos otra parte de la urdimbre retorcemos y comenzamos a pasar nuestra urdimbre por entremedio ahí ahí y tomamos nuestra lana guía no importa llevamos todas las ataduras que hicimos y llegamos al cruce una vez que llegamos al cruce sacamos todo y ya nos quedó nuestra trenza armada esto así lo vamos a mantener hasta que podamos colocarla en nuestro telar en el próximo vídeo les voy a explicar cómo enhebrar el telar con que se enhebra el telar y ya después vamos a ver cómo tejer vamos a empezar con el punto base que es el tafetán y luego vamos a ir viendo otros puntos les mando muchos besos muchos abrazos nos vemos en el próximo vídeo